El tráfico de fauna silvestre y el mascotismo no para. Nos han llegado muchos animales y estamos actualmente cuidando a más de mil, entre aves, reptiles y mamíferos. Acabamos de construir un recinto, una guardería, para los 17 últimos aulladores que nos habían llegado. Y nos acaban de llegar 12 más, 12 de distintas edades, algunos de apenas un par de semanas de nacidos. Todos ellos huérfanos porque matan a sus mamás para poder venderlos, sacarlos de su hábitat. Y no solamente matan a sus mamás, sino que matan a la tropa entera. Solo uno de cada 10 animales que he sacado de su hábitat sobreviven. Nos han llegado bebés totalmente destrozados emocionalmente, muy asustados. Algunos con balines en el cuerpo, todos ellos con parásitos. Algunos inclusive con parásitos externos que han sido contagiados por perros. Hacemos un llamado a los corazones para que nos ayuden nuevamente a construir un nuevo recinto para estos bebés aulladores, una nueva guardería en la que vamos a poder darles los mejores cuidados posibles, la mejor alimentación posible y hacer que crezcan sanos y fuertes. Gracias. Solo tu generosidad puede salvarlos.